Nada de guerra, que defensa. Dices palabras misteriosas, nubes de sobres de la frente. Háblame claro. No hay claridad de aquí. Vozo sombrío. Mi corazón es malo sin estrellas. Pues así les parece que hay un remordimiento, una duda que tiembla en tus palabras. Dime, ¿no conseguís dejarse la licencia para formar parte de las tantas? Dijo el regular, mi palabra. Qué evidente. Te detienes en la puerta. Dentro, detrás de esas murallas por donde el sol aprontará la mañana. Hay campos que la enmendra alivia a mirar el golpe de viola. Pues que tu urbula te ha mandado a millar las doncellas de esa burla. ¡Ja! A decirle a los dos amigos entre jarras con la boca ardiente de mínimas burlas. Diana te miraba y yo volví los ojos. Se le cayó una bomba en el testillo y yo sin agacharme seguí por el sendero. Pues eso, ¿no, Diana? Me mandaron a manchar estos ojos porque quiero mirarte solo aquí. Y me preguntarán cuando regrese. ¡Besácides! ¡Besácides! ¿Qué viste? No podré decirles. Vi a Diana Blanca como la sal de las espumas y no vi más. ¿Qué dices? Tú no sabes del horno de la guerra y qué ocurre. Especialmente. Yo ya no sé a quién traiciono ni sé en qué orilla del palacio espumbo. Diana, Diana, ya ríen los cestos. Ya esperan las arpas y el ritmo armonioso como el árbol espera a los cristales que damos. Un sitio vacío de llama y tu rey. Ya voy. Preparad mi testillo. Tenged mi corona. Besás. O vienes a las fiestas. O vuelve a la ciudad. Diana, arranca de los ojos. Veré siempre los tuyos y sentiré tu mano. No quiero ver nada más. La noche caiga sobre las piedras de esa punto para mi vista sin traición. Arranca de estos ojos que son tuyos. Te mandaron venir para este sitio. Seré traidor para ir con su vida, si te lo vas. Besás. Ven contigo. Más allá. ¿Crees que no ves que son los dioses los que nos llevan de la mano? Ni el mar que nos rodea. ¿Dónde? La luz de sol de Saúl, do de Trúria. Ni qué puertas, de vientos y de sombras se paran entre nosotros en el aire sin nombres. La frente que se cierra de importunos. Y el corazón que se abre de consuelo. No hay más de traición. El amor no traiciona. Los dioses han marcado tu juventud y la mía para ser sacerdotes en la paz entre hermanos. Traición, traición, la juventud de Túpula ha cogido a los brazos de este mundo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!